¿Qué tal se van a dar los Pistomekis? El día de hoy vamos a platicar si es posible instalar un tablero al cual si trae tacómetro a una motocicleta al cual no viene equipada. Comenzamos. Yo al igual que ustedes tenían la misma duda y siempre pensaba que si a una motocicleta la cual no viene equipada con tacómetro se le puede adaptar alguno. Ejemplo en este tablero de una DS-150 si notan pues no trae lo que viene siendo el tacómetro simplemente trae el velocímetro y la hoja indicadora de combustible. Por otro lado tenemos este tablero que es de una GTS también le queda a la GTS versión LED y si notan el del combustible lo trae en medio y el tacómetro lo trae en el lado izquierdo cuando en este tablero nada más trae el indicador de combustible. Pero si notan están muy muy similares están igualitos tienen las mismas dimensiones y todo. Entonces ¿Qué pasa? Que a la motoneta DS pues me entró un día la curiosidad de ver si nosotros le podíamos instalar el tablero con las revoluciones que vendría siendo este. Y noté que en la moneda en los plásticos le queda a la perfección. El único problema e inconveniente que tenía pues eran las conexiones. Ya que el tablero de la DS en la parte de atrás si lo voltean van a encontrar los cables del medidor de combustible y en este pues tienen los del tacómetro. Entonces ahorita vamos a voltear el tablero y vamos a enseñarles más a profundidad los códigos de colores para que sepan que hace cada cable y como realizar sus conexiones. Si volteamos los tableros esta es la perspectiva que van a tener. Del lado derecho de su pantalla van a tener lo que viene siendo el tablero de la GTS y del lado izquierdo van a tener el tablero de la DS. Ahora vamos a enfocarnos en el tablero de la DS y les voy a explicar que significa cada cable y las siglas que trae arriba. Bueno amigos ya estamos en el tablero de la DS este es el que no viene equipado con tacómetro simplemente con el de la gasolina. Si notan trae un cable color negro y del lado izquierdo nos encontramos con la letra B que sus siglas por inglés significa black. Y este cable su función es entregarle 12 volts a lo que viene siendo el indicador de combustible. Luego nos encontramos con la letra L diagonal W que por sus siglas en inglés significa azul con línea blanca. Y esa es una de las dos señales que viene desde el flotador. Después van a ver las letras Y diagonal W que por las siglas en inglés significa yellow con blanco. Y esa es la segunda señal negativa que viene directamente desde el flotador. Ahora vamos a pasar al tablero de la GTS para que vean ustedes la diferencia. En el tablero de la GTS si notan pues nada más están dos tornillos y no traen ninguna de las siglas. Pero en la parte de aquí abajo nos encontramos con tres cables que son los que van a utilizar para realizar sus conexiones. El cable color negro es 12 volts de switch. El cable negro con el amarillo es la señal que va a recibir el tablero para que sepa en qué revoluciones se encuentra el motor. Y el cable verde simplemente es una tierra. Otra información que yo sé que también les va a gustar es de que los cables y los conectores ya vienen listos para nada más llegar y conectar. Quiere decir que todos los cables que están aquí en este conector son exactamente los mismos que están aquí en este otro conector. Nada más vas a notar que la diferencia es que trae un cable extra y es la señal que ocupamos para el tablero. Entonces si tú compras un tablero de GTS simplemente nada más tendrás que llegar y conectar ese en su conector y jalar literalmente una línea más hacia el tablero y eso es todo. Ahora vamos a pasar a la computadora para enseñarles cómo hacer las conexiones. Muy bien amigos ya pasamos aquí a la computadora. Ahora vamos a enseñarles el diagrama eléctrico de la DS-150. Vamos a hacer un acercamiento y nos vamos a enfocar aquí en el tablero. Si ustedes notan originalmente viene aquí nada más lo que viene siendo el sensor o indicador de combustible. Pero pues no trae los cables para conectar lo que viene siendo el tacómetro. Recuerden que habíamos dicho que en la parte de atrás del tablero contaba con tres cables. Uno de ellos es color negro, el otro es verde y el otro es negro con amarillo. Pues bueno lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar aquí la pluma y vamos a comenzar a sacar nuestras líneas. Vamos a sacar la primera línea de color negro y esa va a ser 12 volts que ocupa el tablero para funcionar. Y la pueden conectar aquí en este cable color negro que es el que le entrega los 12 volts a lo que viene siendo el indicador de combustible. Entonces vamos a poner esto en color negro y ahí ya tendríamos nuestra primera conexión. Entonces ya le enviamos 12 volts al abrir el switch. Después de eso teníamos una segunda línea que era el cable color verde. Pues bueno vamos a sacar esa línea hacia acá. Vamos a subir esto un poquito. Y aquí vamos a conectarnos en este cable color verde. Este cable color verde en todas las motos chinas pues representa lo que viene siendo tierra. Representa la tierra y no nada más va hacia aquí hacia el tablero se distribuye en toda la motocicleta. Entonces literalmente en donde encuentran un cable color verde es tierra. Y eso solamente en las motos chinas, en las motos japonesas la tierra es color negro. Pero en Italia, Cable, Tokyo, todas esas marcas cable verde representa tierra. Entonces literalmente el tablero se da cuenta ocupa tierra y corriente. Pero también requiere de una señal para saber en qué posición está actualmente. Ahora bien, ¿de dónde se agarra esa señal? Pues bueno, vamos a mover el diagrama de este lado. Y acá me parece que en la parte de abajo. Aquí está lo que viene siendo la bobina de alta, ¿verdad? Esta bobina de alta pues para que funcione ocupa una tierra. Para la cual no se las marque porque estamos más enfocados en este cable negro con amarillo. Este cable negro con amarillo si ustedes lo vinieran siguiendo, ¿ok? Va a venir desde el CDI, ¿ok? Si ven, aquí está el CDI y baja ese cable y llega directamente a la bobina de alta. Entonces nosotros tenemos que interceptar ese cable y hacer ahí nuestra conexión. Literalmente vamos a sacar una línea que vaya hacia el tablero. Ahora, ¿en qué punto tú lo vas a agarrar? Eso depende. Si tienes una moto estándar te queda más fácil que agarres las líneas cerca de donde está la bobina de alta. Si tú tienes una WS, pues todos sabemos de que el CDI está en la parte de enfrente. Y te queda más cerca interceptar el cable más o menos en esta zona y ahí hacer tu conexión. El chiste es que de todos modos te cuelgues ahí, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a sacar una línea de aquí hasta allá. El cable color negro con amarillo y la vamos a conectar aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar aquí a capas y vamos a alzar el color para que ustedes puedan enfocarse más en lo que viene siendo el diagrama. Que nosotros dibujamos, no tanto el diagrama original porque el tomo se ve muy feo. Entonces vamos a enfocarnos aquí un poquito más. Y si ven, si quitamos todo el resto del diagrama, nos podemos enfocar bien bien en los únicos cables que nos interesa. Entonces, cable color negro literalmente son 12 volts de switch. El verde viene siendo la tierra. Y esta última línea que conectamos, pues es la corriente que viene desde la bobina captora o del CDI. Entonces si ustedes la van siguiendo así de esta manera, pues eventualmente va a toparse aquí en esta línea, ¿verdad? Vamos a grabar la coche y vamos a hacer un círculo. Ahí fue donde hicimos nuestra conexión. Y esto es amigos que ya acabamos de hacer el video. Espero les haya gustado. Espero haya sido de información para ti. Si tienes alguna duda de cómo funciona algo en el mundo de nuestros clientes son los carros. Recuerda de escribirnos aquí abajo en la descripción de los comentarios. Y nosotros somos amigos de PistoMecro. ¡Suscríbete al canal!